Americano Houston para el circuito tenis estamos acá en el club Buenavista de San Isidro con toda esta hermosa actividad y juego como es en tenis esta es la final de la séptima categoría César vs Méndez Martín Méndez Martín vs César Marcos final de la séptima en la séptima de la Sáenz en la Sáenz de la Sáenz en la Sáenz El Pueblo ¡Suscríbete!